Bueno, y con la Banda Municipal de Música Salvatierra de Garafía alcanzamos ya la recta final de esta tarde musical y para poder alcanzar esa recta final quiero llamar a este escenario a los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de la Villa de Garafía y prevenir a los directores y a la directora de las diferentes bandas municipales si no están en la sala que alguien les vaya echando un grito porque nos gustaría entregarles un pequeño recuerdo de este encuentro de bandas Bueno, así que vamos a empezar en el mismo orden en el que hemos actuado a llamar a los diferentes directores y a la directora de las bandas municipales de esta isla para hacerles entrega de un pequeño recuerdo de este 36º 36º, perdón, concentración insular de bandas de música Don Julio Hernández Gómez y empezamos por el director de la Banda Municipal de Música de Fuencaliente Don Jorge La Torre Terrassa ¡Gracias! 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 Continuamos con el director de la Banda Municipal de Música de la Ciudad del Paso Don José Manuel Cerbero Pizarro ¡Gracias! 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 Proseguimos con el director de la Banda Municipal de Música de Tazacorte don Miguel Alberto Camacho Amaro con el director de la banda municipal de música de San Andrés y Sauce, don Juan Carlos Castro Conde el director de la banda de música Nueva Esperanza de Breñarca, don Luis José Martín Mesa volvemos a llamar de nuevo a don Jorge La Torre Terraza en este caso como director de la banda municipal de música Arecida de Mazo al director de la banda municipal de música San Miguel de Santa Cruz de La Palma don José Gabriel Rodríguez González al director de la banda municipal de música de Montagorda de la banda municipal de música de Doña Baja subdirectora, don María José Mérida Martín a don Francisco Adrián Griegues Pérez director de la banda municipal de música de Tijara ¡Gracias! Municipal de Música de Punta Llana, subdirector don Javier García Pérez. ¡Gracias! 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 El director, el comprensor Edober Lorenzo de la Banda Municipal de Música de los Llanos Deliriones. ¡Gracias! Y por último, el director don César Jesús Martín Mesa, actuando como director de la Banda Municipal de Música de la Tierra de la Tierra y también de la Banda Municipal de Música de la Tierra de la Tierra. A ver, los directores, ¿pueden subir todos al escenario, por favor? Gracias. Como bien decía el presentador, Javier González, al principio de este encuentro, el encuentro se llamará a partir de ahora Encuentro Don Julio Hernández Gómez, en su memoria, fundador del Encuentro Insular de Banda. Y es por eso que la vía de grafía y todos los directores aquí presentes hemos querido tener un detalle con su familia, que también está aquí presente. Si pueden subir, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por tanto y por tanta labor que se hizo. con la música en la Banda. Muchísimas gracias. Bueno, y con esta emotiva foto final damos por cerrado este encuentro de bandas municipales de música y hasta el año que viene a seguir disfrutando de la música de las bandas de nuestra isla. Muchas gracias a todos y a todas por venir y como ya he dicho, hasta el año que viene.